Gracias Jesús Por ese hermoso momento Jesús Queremos cantar muchas alabanzas Porque tu pueblo, para que tu pueblo Van a gozar de una hermosa presencia Tuyo Jesús Para que tu pueblo se goza en tu presencia Para que tu pueblo, papá Van a recibir una presencia enorme tuyo Gracias Jesús Papá, yo sé que papá Aquí en el mundo está pasando Muchas cosas está pasando Y muchos procesos en cada vida Jesús Gracias Jesús Te amo Dios Te amo Jesús Gracias papá por ministrar nuestras vidas Gracias Jesús por estar conmigo Gracias Jesús por estar con tus hijos Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá ¡Papá! ¿Papá! 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 Papá, papito, gracias que sí, junto podemos cantar esa hermosa de alabanza que dice Y estoy en él ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me atrasaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me atrasaste cuando más lo necesitaba Me amaste, me abrazaste Gracias Jesús Me amaste, me abrazaste Gracias Jesús ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo necesito ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? Jalaba frost en tiene sus gracias Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias gracias Mamme tú Si yo no lo merezco, que se espera tu gracia, que toma mi culto y mi vida Que se yo, que se yo Que se yo Que se yo, 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 que se yo Que se yo Gracias, Jesús Que se yo, que se yo Que se yo, que se yo Que se yo